Gracias Capas, gracias Claudio, gracias chicos, gracias por completarnos con nosotros Muchas gracias Claudio, es un placer compartir con ustedes No, muy agradecido con ellos por primera vez estamos por estos lares y ojalá que volvamos un poquito mas seguido Hay una foto El ultimito, una foto nada mas Si me acuerdo de la foto Te acuerdas no? Listo amigo, suerte Si me acuerdo de que te vi Y cuando caminas, mi extraño te fallece Ay, ay, ay Fiesta Popular Bolivia Como tu no es Que daría por tu amor Y fingirme junto a mi Cuando caminas, mi extraño te fallece Y la parte nomas y yo Y si tu tiempo Correíes Correíes No resistes perdida de que la gente pueda dar Ser antes de que yo pensé que me decía yo Arruora, soy dono, soy dono, soy dono, soy dono, pero Soy dono, dono, donde, dono, donde, 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 donde La gente más alegre, la vocalidad más alegre, donde, 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 donde ¡Eh! 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 ¡Ahí no! ¡La que ciudad se río! ¡La que ciudad se río! ¡La que ciudad se río! ¡Lo ganamos nuevamente bien fuerte ahí sale! ¡Poco te cuento, Lovita! ¡Eh! ¡Fiesta Popular Bolivia! ¡Eh! 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 ¡ Otra vez, otra vez Porra, si estás conciera, deja que te pueda amar Serás mía y te pido a que te hablan Porra, si estás conciera, deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía ¡Vamos! ¡Rutia, Graucia, nos vamos! ¡Vamos rumbo duro, Graucia! ¡Con la manita se ría! ¡De vecina se ría! ¡Fiesta Popular Bolivia! ¡Cumbia, cumbia, ay!